En homenaje a su destacada trayectoria, se crea el premio Alfredo Alcón, que será otorgado a partir de la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, destinado en su nombre a un actor o una actriz nacional o internacional. Esa es una iniciativa del INC, la Asociación Argentina de Actores, hacer un reconocimiento que lleve el nombre de un actor tan valioso, no solamente por el talento como artista, sino por su compromiso con causas justas y sobre todo, por lo menos desde mi punto de vista, por lo compañero que fue de sus compañeros, también no es algo común y si vos vas hablando con distintos compañeros que han conocido a Alfredo Alcón, obviamente la gente que ha trabajado con él y que lo ha conocido mucho y que ha sido su amiga, es otro cantar y es obvio. Pero los compañeros, como es mi caso, no tuvimos la suerte de trabajar con él, sino de habernos cruzado en algunas oportunidades, en esa pequeña anécdota que te puede quedar para la vida, siempre había un sello de su humildad, de su bonomía, de su grandeza como persona y me parece que eso es sumado a su enorme talento, algo muy único. Creo que si hay una palabra que lo puede definir, aunque es muy difícil definir a una persona con una palabra, por lo menos a mí la sensación y la imagen que tengo es que es una persona de una gran integridad, o sea que ha sabido ser un maestro en varios órdenes de la vida. Mucha de la gente con la cual yo me he cruzado y que lo ha conocido trabajando, actores que por ahí han participado en una escena solamente con él, siempre destacan y es muy interesante eso, la actitud de él hacia ellos, de igual a igual y de que es como debe ser, pero las personas a veces nos olvidamos de la verdadera naturaleza de nuestro ser.